La octava edición del Sneaker Fever reunió fanáticos, coleccionistas y vendedores de calzado deportivo. Los asistentes disfrutaron de nuevos lanzamientos, actividades artísticas y exposiciones. Bueno, en esta edición del Sneaker Fever he encontrado zapatos que llevo mucho tiempo de no ver. He encontrado tokios que son imposibles de conseguir. Está más grande que el año pasado, es más accesible. Vine yo los dos días y sí vale la pena intercambiar los tenis aquí. Tienen modelos que probablemente no consigamos en tiendas. Son modelos que puedes seguir coleccionando. Buenos precios, no han elevado mucho los precios a lo que puedes encontrar en una tienda. La facilidad que ya tienen para pagar con tarjetas de crédito. Esto también debe venir a poder ofrecer tus calzados. Ha crecido, sí, bastante. Yo me acuerdo del primer Sneaker Fever, nada más era un piso. Entonces había gente, pero no tanto. O sea, ya llegada la tarde ayer, por ejemplo, vi que ya se saturó. Las filas eran enormes. O sea, de verdad ha crecido mucho. También lo veo en el internet. En los grupos éramos los mismos siempre. Nos vendíamos entre nosotros, cambiábamos entre nosotros. Y ahora de verdad la juventud ya lo agarró hasta desde niños. Va creciendo y se va pasando la generación en generación. El coleccionismo de los sneakers ha tenido un auge en México entre personas de todas las edades. Desde niños, adolescentes y padres de familia que inculcan en sus hijos el gusto por los tenis. Desde chiquito, ahora sí que por mi padre, él fue el primerito que me empezó a enseñar lo de traer Nike y Jordan en la secundaria. Desde ahí ya no los dejé. Bueno, soy coleccionista y también vendo para tener suficiente para mis propios pares más que nada. Entonces es una pasión, es una cultura en sí. Yo vengo de Estados Unidos. Llevo yo tres años aquí en México. Realmente no sabía que aquí en la Ciudad de México existía esto que es la nostalgia por los tenis que quiere la gente. Yo fui al Sneaker Fever del año pasado fui y también fui al de Food Trucks. Ahorita estoy viendo que hay mucho más interés, mucho más hype, como se puede decir. Pero pues ya está creciendo y sí saben. Ayuda mucho el mercado mexicano que han traído muchos tenis porque antes los tenías que conseguir o te los traían de Estados Unidos o ibas un poco a otros mercados informales a conseguirlos. Con este tipo de ferias, tiendas que han abierto en México que son especialistas en sneakers, te facilita esa parte de poderlos coleccionar y con precios accesibles. Puedes coleccionar muchísimas cosas, pero este tema de los sneakers es muy apasionante. Cada semana a diario salen modelos, puedes poner moda, nunca salen modelos iguales, los retros son impresionantes. Entonces creo que es una tendencia que va creciendo y que con todos los años, pues todas las marcas Adidas, Nike, Jordan, cada año se esfuerzan por sacar mejores modelos y conjugarlos con buena tecnología. Con información e imágenes de Brenda García y Ana Karen Alvarado. Notimex.